Buenos días, yo soy Norma Bueno y hoy, septiembre 8 del 2011, el tiempo en Florida. En Jacksonville hace sol. Ah, qué bien. En Orlando está soleado y llovioso. ¿Por qué? En Lakeland llueve y hace viento. ¡Ay, qué viento! Sí, en West Palm Beach hace mucho calor. ¡Ay, qué calor hace! La temperatura en Jacksonville hay bajas de 78 grados y altas de 80 grados. En Orlando hay bajas de 77 grados y altas de 82 grados. En Lakeland hay bajas de 70 grados y altas de 75 grados. Ahí hay bajas de 85 grados y altas de 90 grados. ¡Qué calor hace! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!